A veces hay cosas que pues uno queda totalmente asombrado de este gobierno de este señor Joe Biden cosas que ningún otro presidente en la historia de los Estados Unidos pues se atrevería a hacer, decir o actuar en esta ocasión pues vamos a hablar de cómo Joe Biden, bueno, está demandado además y ya les voy a comentar y por qué lo demanda y por qué lo quieren sacar de la Casa Blanca, de eso vamos a ir viendo el por qué pero voy a desarrollar esta noticia primero con esta información que nos ha llegado gracias a uno de los diarios colombianos más importantes, el diario La República en donde dice que precisamente el gobierno de Joe Biden considera crear un grupo anticorrupción para Centroamérica y obviamente Suramérica, ¿qué es lo que pasa? pues de cuándo acá un país o los Estados Unidos va a meter las manos en otros países supuestamente por el tema de corrupción y es que precisamente según Joe Biden, según Joe Biden, ¿no? el tema de corrupción es el que lo está perjudicando a él directamente y vamos a ver por qué simplemente voy a leer un fragmento de esta noticia para que se den cuenta cómo vamos llevando la noticia de hasta dónde queremos llegar resulta que los funcionarios estadounidenses ven la corrupción como una de las principales causas del flujo de migrante junto con la pobreza es decir, que según el gobierno de Joe Biden es a causa de la corrupción que las personas están saliendo de los países y se están yendo a Estados Unidos cuando, por el contrario, fue él y su gobierno el que dijo que iba a derribar el muro y que todo el mundo era bienvenido en los Estados Unidos entonces ahora le quiere echar la culpa a la supuesta corrupción que hay en diferentes países no vamos a decir que no haya corrupción pero Estados Unidos no tiene ni por qué meterse en los asuntos internos de cada país él quiere nombrar un grupo un grupo del Departamento de Justicia de Estados Unidos para combatir la corrupción en países de Centroamérica esto es algo increíble por su parte, Joe Biden, una de las soluciones que tiene, una solución triste una solución pañitos de agua tibia que tiene, es abrir albergues viene abriendo albergues para niños migrantes en diferentes estados de los Estados Unidos en Texas, en California siempre abriendo albergues, abriendo albergues y de tantos albergues que ha abierto Estados Unidos tiene retenidos a más de 23 mil niños migrantes 23 mil niños migrantes yo no estoy hablando ni de uno, ni de cien, ni de veinte son 23 mil niños migrantes en instalaciones federales anunciando la apertura de un nuevo centro de albergue el gobierno de Joe Biden abrió su decimoséptimo van 17 albergues pongas en hacer las cuentas en cada albergue cuantos niños hay si hay 23 mil niños 23 mil niños y hay 17 albergues pues hay más de mil niños en cada uno de los albergues es una relación que hacemos matemática básica dice que abrió su decimoséptimo centro de atención de emergencia para dar cabida al aumento de niños migrantes solicitantes de asilo que llegan a la frontera sur de Estados Unidos informó el jueves el departamento de salud y servicios humanos HHS por sus siglas en inglés como parte del trabajo de la administración o sea ahora quiere decir no yo soy el mejor yo soluciono todo creando albergues pero bueno ¿y cuándo van a entregar esos niños a sus papás? ¿cuándo van a entregar esos niños a sus padres o alguno familiar? esos niños ahí son totalmente vulnerables por mil cosas por mil cosas son vulnerables esos niños ahí están sin sus papás están unos niños con otros niños o sea la vaina es tenaz la vaina es tenaz pero él sale como el gran triunfador ante este tema cuando sabemos que eso se le salió fue de las manos como parte del trabajo de la administración de Biden para crear soluciones para sacar a los niños no acompañados de las instalaciones de la oficina de aduanas y protección fronteriza lo más rápido posible el sitio de admisión de emergencias del centro de convenciones de Long Beach en California oeste recibirá los primeros niños no acompañados hoy jueves aproximadamente 150 niños dice el comunicado la instalación de Long Beach albergará hasta mil niños migrantes según el texto hasta el día martes Estados Unidos tenía 23 mil niños migrantes retemidos en instalaciones federales los datos del gobierno revelaron a principios de este mes que las detenciones a lo largo de la frontera sur con México se dispararon en más de un 70% esto es lo que está haciendo este señor Biden con los niños allí ahí vemos en esta fotografía vemos como algunos padres adultos y niños absolutamente solos que pensará un niño solo con una cantidad de gente que él no conoce en fin pero dice el Pan Am Post que demandan a Joe Biden por incentivar la propagación del COVID en la frontera la demanda interpuesta por el fiscal general de Texas señala que Biden está violando el artículo 42 emitido durante la presidencia de Donald Trump para expulsar migrantes irregulares por motivos de el virus del COVID Joe Biden fue demandado por el fiscal general de Texas debido a que sus decisiones migratorias estarían poniendo el riesgo a la población al incentivar los contagios las cifras registradas por organismos oficiales son alarmantes sin embargo más allá de las consecuencias económicas está el riesgo para la salud que representa para los ciudadanos de los estados fronterizos ante este escenario el fiscal Ken Paxson decidió imponer una demanda a Joe Biden es decir lo van a demandar por no controlar el tema fronterizo lo van a demandar porque la frontera está totalmente desbordada la gente está pasando como si nada y están llevando niños del otro lado de la frontera ustedes saben que los niños son un poquitico congestionados ustedes saben que los niños pues la mayoría de los niños son asintomáticos si hay 23 mil niños cuántos niños de esos pueden tener esta enfermedad y pueden estar contagiando a los adultos que los están atendiendo en esos estados recuerden ustedes que los agentes de la patrulla fronteriza de las diferentes entidades que están cuidando a estos niños allí pues también tienen mamá tienen papá tienen hijos tienen familiares y tienen hermanos entran en contacto con estos jóvenes y pueden resultar contagiados y llevar esta enfermedad a algunas partes de sus casas algunos familiares se ha visto incrementada incrementada en estos estados el tema de esta enfermedad por lo tanto puede ser la migración una de los factores de riesgo o de contagio digámoslo así más importantes que están ocurriendo en los estados unidos la migración totalmente desbordada y obviamente si esta demanda prospera pues el que tiene que salir de la casa blanca sería el señor joe biden en el momento en que a un presidente de los estados unidos una demanda prospera es decir resulta culpable pues inmediatamente tiene que ser reemplazado este presidente porque ningún presidente que haya tenido una demanda tan grave como estas y que haya sido digamos una cosa es que lo demanden como ya le ha pasado yo de baile y averigüen en internet por qué ha sido no ha sido por ser una paloma por ser haber sido el mejor una cosa es que lo demanden y otra cosa es que esta demanda pues el juez diga si es culpable que resulte culpable inmediatamente una persona que haya sido culpable por una demanda o por algún motivo en los estados unidos pues no puede ejercer la presidencia si esta demanda llega esta demanda que le hicieron a Joe Biden en Texas llega a prosperar pues inmediatamente él tiene que salir de la Casa Blanca lo quieren sacar claro que lo quieren sacar y por qué no es por bueno ese problema de la frontera va a venir sacando a este señor Joe Biden de allí bueno esta es la información que tengo para ustedes el día de hoy muchas gracias por estar acá les recomiendo se suscriban si no se han suscrito comenten den like activen la campanita para que no se pierdan ninguna de las notificaciones que tenemos para todos ustedes nos vemos en el próximo video mi nombre es Javier búscame en redes sociales y chao